Bueno amigos, pues ya estamos acá de vuelta, güey. Bueno, yo estaba viendo yo ahí, güey, de que ya, me imagino ya se arreglaban sus detallitos, güey, pero saber, ya quise saber, pero... Fíjate que cuando es así, cuesta, güey, pero así como que deberían comprenderse bien, calidad, y es que la vida es bonito, y bien, muchachos, la vida es bonito. Y si uno toma la decisión mala, entonces, sí, la vida es una bendición que uno conoce, ah, que va conociendo cosas, que a veces uno no ha conocido, pero, a ver, bueno, entonces, fíjate que hoy nos tienen una noticia, sobre Marita y Mario. Ajá, entonces, no sé qué les pasa, y todo esto, bueno, entonces Marita, ¿qué decisión al final tomó? Fueron dos decisiones, una que me va a dejar de Mario y otra que me va a salir del canal, definitivamente. O sea, que ya no hay solución, Mario. Ya no. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? No, no puedo ser, no sé. No vas a tomar la mala decisión. No, como... No vayan a... No, no se vayan a ocurrir a hacer otra cosa. No, de eso, bien, mi mente me va a pasar. Piensen por su vida también, y... Ajá, no se le ocurre hacer otra cosa en sus casas también. Lo que sí es que tenemos pensado que le dije a él que llevara a sus papás, y que él hablara con mi abuela de una vez. ¿Para cerrar todo? Para cerrar todo, y ya no ver nada. Sí, sí, no hay ningún problema. ¿Los vas a llevar, Mario? Sí, además, bueno, ellos no tienen nada que ver, pero yo soy el que puso la cara por ellos, mi padre no tiene nada que ver, pero si ella sí lo quiere, pues así será, va. Pues para que aclaran todo, va, de que puede... Cabal, ¿no? Yo ya no quiero seguir, entonces ya quiero hacer como la bichota, o sea, la bichota soltera. Para que ellos sepan, puede que ya hay nada que ver entre ellos dos. Se terminó el amor, entonces. Pasa. Para que la persona que miren también, que fue su decisión de ella que se salió. Para que no hayan malos entendidos también, más después también, va. Cabal, va. Sí, sí. Está muy grave la situación. Está duro la situación. Sí. Ah, sí, sí, ya dije, que se va a salir y ella va a probar a tomar. Ya que esto es su último, ¿cuánto? Último día de estar aquí, último día de estar aquí. Último día de estar aquí, último día de estar aquí. Y pues, bueno, ¿sabes? Para mí, pues no hay ningún problema, es bueno que se aclare, va, todo esto, porque no haya problemas. Cabal. Sí, como usted dijo que si yo no le hiciera la verdad, nada de eso, él quedaría con lugar y todo. Sí, cámarita ya. Sí, mejor le dije, le pedo la verdad, es mejor ya no se ir. Ya te dijo toda la rama, ¿verdad? Sí. Y ahorita sí ya estás más, no tan tranquilo, porque un amor de jaja. Porque imagina, yo digo que así como madre se siente algo tranquilito ya, porque le dijo la verdad y algo hecho lata también, pues, porque destrozado. Porque ahí está vivo, va a la casa, ya van sus mentes, de su novio, de su novio. Entonces ya viene él, escucha una música que le llegue al corazón, que es de los temerarios. No, sí tiene bastante, sí tiene bastante, lo he escuchado. Mejor no he escuchado ni una música. Nada. Se empieza. Ahorita se comenzó a llorar otra vez. Uno de hombre, a veces decimos nosotros los hombres no lloramos. Es mentira. No lloramos. De que uno no llora, la gafa llora, va. ¿Qué, hasta dónde llega uno? Llora por una mujer. Ajá. Llora por una mujer. Y una mujer llora por un hombre. Sí, en total es que no. ¿Hasta que llora por una herida también? Llora por todo. Chingo, yo, vea. Pase, pase, pase. Pasa, pasa, vela. Bueno, padre, por tu vida, compadre, por tu vida, te tronó todo. El amor hasta aquí llegó nomás. No te viene a la mente de hacer cosas también porque no es bueno. Sabes que vos sos un joven, jovencito todavía. Porque ella sí lo quiere, ¿verdad? Se ve más la reacción de Mario. El detalle está de que así como Mario se tomó la decisión de que mandó a Gozán, quien siente más el dolor es Mario. Sí, porque uno de hombre está más acerrado. Sí, porque me he dado cuenta desde el principio es que él me conoció. Más que todo nos conocimos por Facebook. Yo no sabía mi vida, no lo conocía, ni por mirada, ni por pasada. No lo conocía. Pero poco a poco, este, nos fuimos conociendo por mensaje y todo. Y una vez lo topé en una tienda. Él iba para el trabajo y yo estaba comprando. Jodiendo con unas patadas que estaban ahí. No sé, poco a poco me fue consiguiendo mi cariño para él más que todo. O sea, es que cariño es lo que tenías nada más. Poco a poco fue consiguiendo mi cariño, después más. No, pero... Es el amor, ¿verdad? Por eso te digo que el detalle está de que termina. Así como en este caso, Mario se terminó con Mario. ¿Para quién? No, me está llorando. Yo sé que a Mario le duele. Yo sé que Mario siente muchas cosas en su corazón, pero lo único que le digo a él es que no haga tonterías. Porque hay casos que hay veces que se quitan la vida por la novia. O la patoja se quita la vida por el novio. Eso es cierto. Una vez ya pasó por eso. Un pleito bien fuerte que tuvimos. Y me dijo, me voy a ir, le voy a dar duro la moto y no irá a matar. Ahí está, ahí está. Es un problema. No, a veces eso, Mario. Tienes que seguir adelante. Otra cosa que me dices. Yo voy a hacer esto, yo voy a andar haciendo cosas que no van a hacer. Yo voy a andar haciendo cosas de los mareros, más que todo. Mira, Mario, ahí sí que pues, tal vez yo no sé quién para darte un consejo, pero ahí sí que pues, Mario, quiero terminarte. Yo sé que ahorita pues, yo se siente gacho, Mario, quiero o no. Pues, pasan cosas que tal vez en tu mente, yo no lo quiero y nunca lo voy a hacer. Mario, también porque eso de que tú vas a ir a tomar, a emborrachar, eso no es bueno. Y con eso no remedias nada. Entonces, mejor lo que deberías hacer. En tu casa, tranquilo. Aunque sí duele, pero con el tiempo pasa. Y ahí sí que como Maritza no te supo valorar, con el tiempo llega una chava y que sí te va a valorar de verdad. Y sí te va a querer. Hasta puede formar una familia. No, y el caso de que él se va a ir a matar y ella tranquila y ella más después se va a casar y y él debajo se va a morir. Y ya está tronado. Los que van a juntar el dolor van a los papás. Madre, Mario. No dijeron ir a Mario luchando. Este es Mario. Yo voy a decir que no haga nada, 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 cosa fea. Tengo que va a tomar una mala decisión y está jodido. Sí, está duro. Vamos a imaginar que si hace algo negativo, digamos, así va va. La camarita no tiene amor por el Mario. También el carácter es muy frío va. Es muy sencilla. Muy, sí, muy fría, digamos. Es que una parte a veces sí es. A veces el hombre tiene más cariño a la mujer. O a veces la mujer tiene más cariño a la mujer. Pero hay quienes que somos fríos. A veces la mujer son cariñosas y uno de hombre es frío. O a veces uno de hombre es cariñoso y la mujer es frío. En total es que no se puede ser. No es como que los dos se motivan. Que bueno va, sí, sí, calidad. Pero a veces hay detallitos que no se puede. Es igual que... Sí, es cierto. Por ejemplo, yo soy muy enojado. Yo soy el fuego, que diga. Y ese enojado y el fuego también es más alborotado. Eso era mi sueño que vine a cachar en la mañana. Porque yo soñé, dice que nosotros salimos, pero dice que Maritza fue que se quedó. Pero nosotros no nos fuimos en un carro. Pero Maritza fue que se quedó. Ya le estaban avisando después. Sí, es cierto, pero siempre el... Era eso, pues que ella se va a salir o... No sé qué va a decidir ella, pues. Ya dijo ya que se va a salir, o sea. Sí, aunque sí va a salir. Eso estamos, ahorita nos veremos, porque esto no... Qué valor va a vos que te dicen, ya no te quiero, no. Mira vos. Que aquí nomás. El detalle está que mira, pues, la persona que te dice ya no te quiero, porque ya no hay amor. Es así como un ejemplo, no vamos a decir que es real. Así como la Heidi con David, un ejemplo. El día de que David ya no siente nada, él no va a sentir nada. Le dice a la Heidi, ya no te quiero y ya está aquí nomás. ¿Por qué? Ya te ha pasado caso. Ajá, porque ya no sé, ya no sentí nada, pues. Él no va a sentir nada. El que va a sufrir es el que sí siente amor por la persona. Eso es el de calle. Solo es un ejemplo, nada más de ellos dos. Sí, es un decir, pues. Pero sí, ha pasado un caso, así. Ajá. Y lo quería mucho y le daba toda la moda. Y un día dice que la mujer, bueno, hace mejor anda, déjame con mi mamá. Yo ya no te quiero, ya no quiero estar con tu. Mira vos, ya que te dio no es tu mujer así, vos. Es duro. Ah, duro, es para no. Pero si no tiene hijos, tiene, ajá, está bien que lo haya. Pues si ya tengo hijos, no puedo hacer nada. No, pues ya no, qué pucha. Ajá. Muy bien, bien. ¿Te voy a hacer el año o qué? No, ya le dije que no hechado nada más. Ah, ya. No, no voy a poner también. Sí, porque si van a tomar la mala decisión, Dios mío, si Dios no quiera, va. Entonces la vida es bonito vivir y pues. Es de disfrutarlo. Y si alguien dice que ya no quieren estar a su lado, pues ni mojo, van a hacer pues de otro lado. Sí, a la fuerza ni la comida es buena, abah.